Son tres muchachos santiaguinos, destacada participación en varios escenarios y una gran personalidad musical, cultores del rock pesado. Amigos, vuestro aplauso es para... para... Positunga. Y ahora, un tema dedicado para todas las nolas almíngas que son morenas. ¡Morena! ¡Sensión! Ven a bailar, morena sensual, soy conmigo que te vengo a cantar. Estoy querido, me gustará, que a las nubes se te heredará. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Escucha bien lo que voy a decir, estoy seguro que te va a decir, este es el ritmo de rock and roll, que desde ahora hay que poder ir a la voz. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Ven a bailar, morena sensual, ven a gozar, morena sensual, ven a gozar, morena sensual, ven a bailar. Morena sensual, ven a bailar, morena sensual, ven a bailar, morena sensual, ven a gozar, morena sensual, ven a mí. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!